¡Hola a todos! ¿Cómo están? Gracias por pasar de nuevo por nuestro canal Sazón y Corazón. Hoy les traemos una receta maravillosa. Vamos a preparar adobo de chancho. ¿Qué tal amigas y amigos? Así es, hoy vamos a preparar un plato muy especial y delicioso, adobo de chancho o si lo prefieren llamar adobo de cerdo. Este representativo plato de nuestra gastronomía, cuyo ingrediente principal es la carne de cerdo, se prepara en todo el país, dándole cada lugar su toquecito propio, haciéndolo tan típico, tan especial, pues muchas veces un ingrediente propio de un lugar le da su sello, su característica especial. Hoy vamos a prepararlo como se sirve aquí en Lima. Es súper rico y facilísimo de hacer. Sin más, nos vamos con la lista de ingredientes que rinde para cuatro platos con dos piezas de carne. Un kilo y medio de carne de cerdo cortada en ocho piezas, una taza de chicha de jora, aceite vegetal, una taza de cebolla picada en cuadritos, tres cucharadas de vinagre tinto, dos cucharadas de ajos molidos, tres cucharadas de ají panca, una cucharadita de comino, una cucharada de orégano, pimienta y sal al gusto. Y como ingrediente opcional que le da un delicioso sabor al adobo, un rocoto pequeño sin venas cortado en cuadritos. Nos vamos con la preparación. Vamos a comenzar nuestra preparación poniendo a macerar nuestra carne con los condimentos. Este proceso deben hacerlo de preferencia la noche anterior, pero si no tienen tiempo, lo pueden hacer el mismo día, dos o tres horas antes. Comenzamos. Tengo aquí la carne, un bol más grande y vamos a ir poniendo todos los condimentos. Vamos a poner todo el vinagre, la mitad de los cominos. También vamos a poner trituradito la mitad del orégano. Pimienta al gusto, una cucharada de ajos, la mitad es decir, pedimos dos, vamos a echar una. De la ají panca vamos a poner también una cucharada nada más. Vamos a poner una cucharada de sal y vamos a poner media taza de chicha de jora. La mitad la vamos a reservar también. Una vez que hemos puesto todos los condimentos, vamos a mover para mezclar todo muy, pero muy, pero muy bien. Si gustan, lo pueden hacer con la mano. No hay ningún problema. Estamos mezclando todo muy bien para que los condimentos estén bien mezcladitos y las fresas tengan todos los condimentos. Así como están. Muy bien. Ya terminamos. Ahora sí, lo vamos a guardar en la refrigeradora, bien tapado hasta mañana. Nuestra carne ha macerado toda la noche. Está muy, muy rica ya. Y vamos a separarla en un bol para que escurra totalmente el aliño y podamos dorarla. Vamos a esperar unos minutitos para que escurra bien el aliño y podamos dorar la carne. Ya pusimos la sartén al fuego. Ahora vamos a poner un chorrito de aceite y vamos a sellar nuestras fresas. Vamos a hacer un chorrito de aceite. Y ya tenemos sellada la carne. Ahora sí, vamos a reservar. Ya tenemos aquí la olla al fuego con la grasa que nos quedó de sellar las fresas para hacer el aderezo. Vamos a poner en primer lugar la cebolla. Y como siempre les digo, vamos a freír lentamente hasta que se torne transparente. Ya tenemos la cebolla transparente. Entonces en estos momentos vamos a agregarle lo que nos quedó de los ajos. Es una cucharada aproximadamente. Vamos a ponerle también la media cucharadita que nos quedó de comino. Igualmente vamos a freír muy bien hasta que los ajos empiecen a dorar. Ya tenemos los ajos dorándose. Vamos a poner ahora el rocoto. Como les dije, esto es opcional. Le hemos quitado las venas para que no pique mucho, sino un toquecito nada más. Pero ustedes si quieren bien picantito, se lo puede dejar un poquito. Voy a poner también lo que nos faltó poner, lo que nos quedó. Del ají colorado, ají especial o ají panca, como ustedes lo conozcan. Ahora vamos a seguir friendo muy bien. Igual, lentamente. Así va nuestro aderezo. Huele muy, muy rico con el rocoto. Le da un toquecito muy, muy rico. Vamos a poner ahora el orégano bien frituradito. Lo que nos quedó también era una cucharada y estamos echando la media que nos quedó. Asimismo, pimienta al gusto, al gusto. Y yo calculo que le tengo que poner un poquito de sal todavía. Ustedes háganlo prudentemente. Recuerden que al momento de alinear la carne cruda, le pusimos sal. Así que calcule muy bien, no les vaya a quedar salado. Movemos unos dos minutitos antes de poner la carne. Ya tenemos el aderezo listo. Ahora sí, vamos a ponerle las fresas. Qué rico huele nuestro aderezo. Está muy rico. El rocote, el orégano, le dan un sabor exquisito. Ya está. Ahora sí, vamos a ponerle la chicha de jora. Así. Con todo su conchito, que es lo que le da más gusto, más sabor. Subimos un poco el fuego. Y vamos a remover un poco. Vamos a dejar que el alcohol se evapore. Han pasado tres minutos. Ya el alcohol de la chicha de jora se ha evaporado. Así que ahora sí, vamos a continuar. Miren cómo está. Bien coloradito por el ajipanga. Tiene una fragancia única. Está muy, muy rico. Ahora vamos a ponerle el jugo que soltó de las fresas selladas y también el resto del jugo de la maceración. Revolvemos un poquito. Y vamos a dejar cocer. El adobo se cuece en su propio jugo. Así que lo vamos a dejar bien bajito el fuego, pero que hierva. Nos va a tomar más o menos una hora en cocerse el chanchito. Pero si a ustedes les gusta bien jugoso, en este momento agreguenle media taza más de chicha de jora o en su lugar agua. En ese jugo debe cocer. Nosotros ya no le vamos a agregar nada más. Pero como les digo, si quieren más jugoso, más chicha o un poquito más de agua. Eso sí, vigilen siempre. No se vaya a consumir el líquido y se les queme. Siempre tienen que vigilar. Y si por ahora o vez se les consume todo el líquido, agréguenle un poquito de agua. Pero un poquito nada más. Vamos a tapar muy bien, vamos a bajar el fuego y regresamos. Nuestro adobo lleva ya cocinándose 30 minutos. Y como podrán apreciar, tiene bastante jugo a humo. No ha necesitado que le agreguemos nada de líquido. Y eso que aún falta cocer 30 minutos, va a ser más que suficiente. Ahora sí, vamos a probar la sal. ¡Mmm! Está delicioso y perfecto de sal. Así que ahora vamos a dejar cocer los 30 minutos restantes en los que nuestra carne estará súper tierna y deliciosa. Mientras tanto, voy a aprovechar en preparar mi arroz blanco y zancochar mis camotes con los que voy a servir el plato. Regresamos en 30 minutos. Nuestro adobo ya completó la hora de cocción. Nos quedó riquísimo. Huele pero muy, muy rico. Y las presas están tiernecitas, suavecitas. Y miren cuánto jugo. No necesito que le agreguemos agua. Así que ahora ya está listo. Vamos a apagar el fuego y vamos a tapar por dos minutos antes de servir. Amigas y amigos, aquí tenemos ya servido nuestro delicioso adobo de chancho. Un plato jugosito, muy rico, muy especial, que podemos disfrutarlo en domingos, en un compromiso familiar. Es ideal para un almuerzo o cena de cumpleaños o para cuando se nos antoje. Como han visto, es facilísimo de hacer y lo hemos servido acompañado con una rodaja de camote y su arroz blanco graneado. También si gustan, pueden reemplazar el camote por papas o yucas cocidas. Y por qué no, como en Arequipa, con rodajas de pan. Las opciones sobran y todas son perfectas. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, no olviden darnos manito arriba y suscribirse para poder ver más recetas como esta. No se olviden que si desean recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo video, deben darle clic a la campanita al lado del botón de suscripción. ¡Nos vemos! ¡Gracias!